En Santa Fe de Antioquia buscan salvar y respetar la vida de las abejas, por esta razón se realizó un complejo operativo con el fin de rescatar dos panales que estaban en la iglesia principal del municipio. Mientras el proyecto de ley que buscaba la protección de las abejas se archivó hasta el próximo 20 de julio en el Congreso, en Santa Fe de Antioquia se instalaron cerca de ocho cuerpos de andamios para rescatar dos colmenas de abejas africanizadas que estaban a 16 metros de altura en esta iglesia. En este procedimiento nos acompañaron el cuerpo voluntario bombero de Santa Fe de Antioquia, al igual que la defensa civil del municipio y personal profesional en apicultura. Durante ocho años las abejas habían construido sus panales en este sitio, por las reparaciones en la iglesia se tomó la decisión de trasladarlas a un apiario con el fin de evitar poner en riesgo su existencia y para proteger a los obreros encargados de los trabajos. Cerca de 140 mil abejas fueron rescatadas. Anteriormente cuando se hacían reportes lo que hacían era reportar a los bomberos que era como el ente regulador y ellos lo que hacían era sacrificar porque no había pues como los implementes suficientes para hacer los rescates. Las colmenas serán llevadas a la vereda Ogosco, en el sitio existe un lugar adecuado para su protección y conservación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!